estados civiles de presentación para extranjeros no residentes sabe usted que un extranjero no residente que declara en el formulario 10 40 nr no puede utilizar los mismos estados civiles que los residentes de este país las personas que declaran el formulario 10 40 nr sólo se permiten tres tipos de estados civiles de presentación a diferencia de quienes llenamos la forma 10 40 que podemos utilizar cinco estados civiles de presentación el primer estado civil es el de soltero un contribuyente que no cumpla con la definición de casado viudo calificado cabeza de familia debe presentar como soltero esta condición debe ser utilizada por cualquier contribuyente soltero o separado legalmente de su cónyuge por divorcio hasta el 31 de diciembre si se divorció el 31 de diciembre del año pasado la declaración de este año va a ser soltero casado que declara por separado los extranjeros no residentes casados no están casados con ciudadanos de eeuu generalmente deben usar el estado civil de presentación de casado que presenta por separado no pueden usar el estado civil de soltero a menos que haya vivido separado con su cónyuge durante los últimos seis meses del año y sea residente casado de canadá méxico o corea del sur cónyuge sobreviviente calificado si su cónyuge murió el 2020 o el 2021 y no se volvió a casar antes de finales del 2022 puede utilizar y ser elegible para presentar una declaración como cónyuge sobreviviente calificado y usar las tasas impositivas de la declaración en conjunta pero existen algunos requisitos para declarar con este estado civil de presentación el cónyuge tiene que ser residente de canadá méxico o corea del sur o ser nacional de eeuu ser un estudiante o aprendiz de negocios de india y debe ser elegible para los beneficios del artículo 21 de los tratados de impuesto a la renta de eeuu e india para el año fiscal y ser extranjero residente o ciudadano estadounidense en el año en el que murió el cónyuge es muy importante mencionar que sólo los extranjeros no residentes que sean ciudadanos estadounidenses residentes de canadá méxico y corea del sur o los residentes de la india que eran estudiantes o aprendices de negocios pueden tener un dependiente calificado cumpliendo con los requisitos adicionales y usted sabía de estas restricciones para el formulario 1040 nr no se pierda estos tips tributarios síganos y